¿Te gustaría enseñarle a tu hijo el valor del ahorro desde temprana edad? Sabemos que enseñar finanzas personales puede parecer una tarea difícil, pero hoy te presentamos algunos consejos útiles para hacerlo de una manera fácil y divertida. En este vídeo, te mostraremos cómo enseñar a un niño a ahorrar de manera efectiva, utilizando herramientas visuales, metas realistas y ejemplos prácticos. Sabemos que la educación financiera es importante para el futuro de nuestros hijos y enseñarles a ahorrar es una lección valiosa que los ayudará a desarrollar buenos hábitos financieros desde una edad temprana. Así que sin más preámbulos, vamos a aprender cómo enseñar a un niño a ahorrar. Enseña el concepto de dinero. Antes de enseñar a ahorrar, es importante que los niños comprendan el concepto de dinero. Expléclenlas qué es el dinero, cómo se gana, cómo se gasta y por qué es importante ahorrar. Utiliza ejemplos prácticos. Para que los niños comprendan mejor el concepto de ahorrar, es útil utilizar ejemplos prácticos. Por ejemplo, puedes mostrarles cómo ahorrar dinero para comprar un juguete que realmente desean. Haz que el proceso de ahorro sea divertido y motivador para ellos. Crea una alcancía o un frasco de ahorro. Un frasco de ahorro puede ser una herramienta visual y efectiva para que los niños vean su progreso en el ahorro de dinero. Pueden decorarlo a su gusto y utilizarlo para guardar el dinero que han ahorrado. Establece metas de ahorro. Ayuda a los niños a establecer metas de ahorro realistas y alcanzables. Por ejemplo, pueden establecer una meta de ahorro para comprar un juguete, ir al cine o incluso para ahorrar para sus estudios futuros. Fomenta el ahorro regular. Enseña a los niños la importancia del ahorro regular. Por ejemplo, pueden ahorrar una parte de su dinero de la mesada semanal o del dinero que reciben en ocasiones especiales como cumpleaños y Navidad. Si te está gustando este vídeo déjanos un me gusta y suscríbete. Enseña el valor del dinero. Ayuda a los niños a comprender el valor del dinero y lo que significa ganar y gastar con responsabilidad. Enséñales a comparar precios y a tomar decisiones sabias al gastar su dinero. Modela buenos hábitos financieros. Los niños aprenden mejor a través del ejemplo, así que es importante que los padres modelen buenos hábitos financieros. Ahorrar juntos como familia y hablar abiertamente sobre el dinero puede ser una gran ayuda para los niños. Enseñar a los niños a ahorrar no solo es una lección valiosa para su futuro financiero, sino también una oportunidad para pasar tiempo juntos y enseñarles habilidades importantes de la vida. Los consejos que te hemos presentado en este vídeo, como el uso de herramientas visuales y metas realistas, pueden ayudar a hacer del ahorro una actividad divertida y motivadora para los niños. Recuerda que la educación financiera es una habilidad importante que se puede aprender desde una edad temprana y que, como padres, podemos jugar un papel clave en la enseñanza de estas habilidades. Si enseñamos a nuestros hijos a ahorrar y gastar con responsabilidad desde una edad temprana, les estaremos proporcionando las herramientas necesarias para tomar decisiones financieras saludables y tener éxito en el futuro. Esperamos que los consejos presentados en este vídeo hayan sido útiles para ti y para tu hijo y que los pongas en práctica en tu hogar. Recuerda que el ahorro es una actividad divertida y gratificante y esperamos que tus hijos disfruten el proceso tanto como tú. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó déjanos un me gusta y suscríbete. Hasta la próxima.